Temática de Barbie. Los boletos para la experiencia salieron a la venta a principios de este año e incluye una reserva de 90 minutos, la elección de una entrada y un acompañamiento. El restaurante Pop-Up está abierto del 7 de junio al 15 de septiembre. Ya tengo boletos. Los compramos hace meses y está todo reservado para ese gran día. No se puede ni estar.